Señor director, hoy es miércoles y aquí comienza que mañana... ¡Bienvenidos al programa más acogedor de la televisión argentina! ¡Aquí está aquí! A ver, tengo orejas grandes, negro. A ver, ¿me acomodó bien? A ver, ¿está bien? Bueno, pudo llegar bien por la lluvia. ¿Sí? Donde vive no hubo problemas, no se inunda. Bueno, ¿está solo usted con su hijo? ¿O él lo tuvo que llevar al jardín? Estoy tranquilo, estoy muy bien. ¿Por qué se rasta? ¿Lo llevó al nena al jardín? Hoy miércoles, sí. Miércoles y bien. Bueno, ¿todo bien? Las mamás en la puerta. No, lo dejo en la combi, así que... ¡Ah! ¿Lo lleva a una combi? No, lo encuentro con la combi y la combi se lo lleva a la escuela. Después te cuenta conmigo, no importa. Bueno, después no. Bueno, si no quiero hablar hoy. Con ustedes, Ariel Rodríguez. ¡Buen día, buen día, buen día! Hola a todos, espero que estén muy, pero muy bien. Hoy es el día del trabajador de la televisión, así que felicidades a todos. Y con nuestros compañeros, solidarizamos con toda la gente que está pasando un mal momento con esto de las inundaciones y demás. Esperemos que afloje y a recuperarse rápido. Así que un beso a todos los que están sufriendo. Muy bien, besos. Sí, por supuesto. En un ratito nos vas a ir contando las zonas anegadas, cómo se va desarrollando todo, ¿de acuerdo? Y qué va a pasar sobre todo con el tiempo en esas zonas. Exactamente, a ver si siguen las subias, si paran de una vez, el viento. Sí, no es alentador. Bueno, no es alentador, pero después te voy a desarrollar. Vamos a ir informando porque más vale estar atentos. Sí, por supuesto. Bueno, en la puerta había un cheque enorme, querido. ¡Enorme! ¡Venga el de mes y qué se lo! ¡Venga el de mes y qué se lo! Vamos a hacer el repaso. Sí, exactamente. Hay que estar atentos, sobre todo si vivís en las zonas que te voy a contar ahora, porque rige una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos, sudestada. Ya te voy a ir ampliando, vamos a contarte mientras tanto qué es lo que va a pasar en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La actual es de 10 grados seis décimas. La máxima pronosticada para hoy, bastante baja, ¿eh? 13 grados. El cielo se presenta así, algo nublado. El porcentaje de la humedad es del 72%. Hay pronóstico de lluvias para la mañana, para la tarde y para la noche de hoy. Vuelve la lluvia a la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un respiro nada más. Ayer un descanso después de una semana intensa de lluvias. Y en realidad me preocupo porque esto no va a parar hoy. Mirá lo que va a pasar el resto de la semana. Para mañana también hay pronóstico de lluvias para todo el día. Mínima 11 grados, máxima de 13. Se esperan lluvias, fuertes vientos, que esto es lo que más preocupa. Porque además tuvimos un día nada más sin lluvias. Lo que logró que un poco, pero muy poco, escurriera en las zonas donde están realmente afectadas. Y por eso es preocupante porque vuelve a llover dos días seguidos. Esto recién va a parar el próximo viernes. Con una mínima de 10, una máxima de 14. Igualmente hay pronóstico de lluvia, de tiempo inestable para el viernes también. El Servicio Meteorológico Nacional dice que es muy poco probable que llueva el viernes. Que ahí empiezan a mejorar las condiciones. Pero igualmente hay tiempo inestable pronosticado. El sábado sí mejoraría bastante las condiciones. Mínima 8, máxima de 16. Pero les reitero que lo que importa son las alertas por las ráfadas de viento, por la sudestada que se viene sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre el río de La Plata. Alerta para el sur y centro de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe. Y ahí estamos viendo imágenes de Luján. La última inundación fue en septiembre del mes pasado. Sí, ya hay 10 centímetros dentro de la basílica. Pero la gente tiene el agua hasta el cuello en algunas zonas. Veíamos en los noticieros que están todos, por supuesto, cubriendo lo que sucede ahora en la ciudad de Luján. Gente que ha decidido quedarse también por temor a los saqueos. La mayoría fue evacuada o auto evacuada. Es realmente muy peligroso. En algunas zonas sí cortaron la electricidad, pero hay otras que todavía las luces están prendidas. Y es realmente muy preocupante porque es peligroso por los electrocutados. Ya hay muertos. No solamente estas zonas tan afectadas, sino también Carmen de Areco, Salto, La Matanza, Arrecifes. Sí, Salto está re mal también. Sí, muy. Una de las zonas más afectadas. Y el río Luján nunca había crecido tanto. Llegamos al promedio más alto. Está ahora en 5 metros 43 centímetros. Y es un récord para esta zona. Y les decía que, por ejemplo, lo que han anunciado ya en la provincia de Buenos Aires, que es récord absoluto porque nunca llovió tanto. Y además es el 30% de lo que llovió esta última semana de lo que llueve en un año entero. El 30% de lo que llueve en la provincia de Buenos Aires ya llovió en una semana. Imagínense, y todavía quedan dos días más, lo que va a suceder y lo que nos espera. Le reiteramos a la gente desde el sentido común, por supuesto que los bienes materiales son importantes y ayudan a la calidad de vida, pero nada supera a la vida. Entonces, si te están diciendo que es una zona realmente peligrosa, que el agua va a seguir subiendo, y lo que recomiendan es evacuar, váyanse. Atender a las autoridades. Después vemos, ayudaremos entre todos, sabemos que costó muchísimo, que la gente se está recuperando. De la inundación, más con los nenes, más que no solamente es el agua que te lleva todo y que puede haber saqueos, sino además que, como te decía, algunas zonas no cortaron la luz, hay temor a electrocutarse. Si caminan por la calle uno no sabe qué es lo que tiene abajo. Pero ya ahora deben haber cortado las luces, ¿no? En todos lados no. En algunas zonas sí, no en todas. Por eso, si tenés que evacuar, evacuá. Y también hay diferentes centros de organización de recolección también que están pidiendo donaciones. Después vamos a ir pasando también, ¿eh? Ahí tenemos que estar atentos a ver cómo se puede ayudar. Tornar, botas de goma, colchones, frazadas, porque además lo que tiene esta inundación, que fue diferente a la de septiembre, es que hace mucho frío. En septiembre había sol y más allá del agua, por lo menos podía hacerse trabajos. Ahora hace mucho frío, por ejemplo, en la zona de Luján, ¿eh? Vamos a ir ampliándote la información a medida que pasen los minutos, pero reitero, hay pronóstico de lluvias para el día de hoy y también para mañana. Muy bien, sí. Muy bien, bravo, sí. Vamos a estar informando todo el tiempo, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, está complicado el día, pero igual Grita nos va a contar a ver qué le mandó el amigo Rinaldi. ¿Viste la foto que está publicando Rinaldi? Es tremendo. Yo igual, bueno, acá estamos pasando un mal momento, Rinaldi está lejos, él disfrutando. Así que, dice que hoy va a mandar la foto desde adentro de la prisión. Del verano europeo. Desde la prisión con Pantojas, cruzó ahora hasta Europa. Mirá, qué loco. Les conté que fue una fiesta con Tom Cruise y Travolta. Qué viaje raro que está diciendo. Un viaje raro. Qué raro. Un viaje a lo desconocido. Dicen que estuvo cantando con Pantojas. Con el hijo de Pantojas es el que le gritaba cuando se enteró que él iba a ir. Mamá está muerta, mamá está presa, mamá está húmeda. ¿Qué es eso? No, está muerta de miedo la madre porque parece que no le bajaron la pena. Las condiciones en la cárcel, está húmeda. ¿Maldés, chicos? Así que... Pantoja cantaba en la cárcel o la cantó con Rinaldi peor, te imaginas. No, dice que se llevó muy bien con la Pantoja que volvió a cantar la Pantoja. Mirá, la hizo cantar en la Pantoja. Rinaldi hizo los poros. Así que, le tiró a la boca. Bueno, ahí tenemos un montón de noticias del espectáculo. Pero, a ver, ¿usted en su casa qué piensa? ¿Que festejar un cumpleaños por anticipado es buena suerte o mala suerte? Mala suerte, dicen. Para mí no se festeja nunca nada por anticipado porque es como que cábala, qué sé yo. No, es como gritar un gol si todavía no entró la pelota. No tiene sentido, ponele. Pero bueno, Luciano Lopilato festejó el cumpleaños número 40 de su marido Michael Bublé y a ella no le importó nada. Dijo, a ver, falta un mes. ¿Qué me importa? Reúno a todos. Sí, ahí está, mirá, 40 años de Michael Bublé a todo trapo, señora Reyes. Pero lo festejó o está preparando la fiesta. No, no, lo festejó ya. Hubo un montón de invitados. Chicos, 100 invitados gastaron 10 mil dólares en esta fiesta de carácter circense. Dice que, bueno, ya tiró un montón de cosas. Escuchen, atracciones temáticas. Pará, atracciones temáticas. Hubo pochoclos, algodón de azúcar y dinero impresos con las caritas de Michael Bublé. En Canadá lo hicieron, en Vancouver. Por eso ella dice que lo anticipó, porque bueno, como estaban ahí, ella está embarazada. Y dijo, bueno, es como un festejo anticipado de todo. Con los amigos que están allá y no con los que están solamente en Buenos Aires. Bueno, por ahí no piensan volver durante el año. Es una forma de también. Después hacen otra, otra carterina. De festejar con los amigos de los canadienses. Claro, claro, claro. Un mes antes no festeja si cumpleaños. Para mí es re mala suerte, qué sé yo. Pero bueno, a ella no le importó. Ella quiso. No, no, no. Dale un mes. Pero el tema es que lo quiso hacer a todo trapo con todos los amigos que tienen allá. Y seguramente los 40-40 lo harán también acá en Buenos Aires. Con los amigos de acá, con los amigos de ellos en común y qué sé yo. Bueno, no sé. Ella lo quiso festejar y lo festejó. A ver, la China Suárez. Chicos, la China Suárez se separó hace poquito de David Bisbal. Ustedes me dicen, está triste. Está deprimida la China Suárez. Está deprimida. No, se fue a Nueva York con su amiguita, Cristina Córdoba, que también está recientemente separada. Así que las dos juntitas, mirá las fotitos que subieron. Ahí compartiendo un rico desayuno juntas, pasándola bárbaro la China Suárez con su soltería. Y también Agustina Córdoba. Dicen que se fueron de shopping, que se compraron todo. Y de lo que no hablaron, señora, para nada es de hombres. Mira, mira. Dicen que estaba prohibido tocar el tema de los hombres. No hablaron de nada. Con Agustina Córdoba, otra actriz que también es muy amiga de ella, que también se separó hace poquito. De Gastón Sofriti, ¿no? Claro, el que está el compañero de Guillermina Valdez en Sexo con Extraño. Bueno, parece que están las dos así como esperando que aparezca su príncipe azul. La China Suárez que es hermosa y Agustina Córdoba también. Así que bueno, nada, ellas se fueron de viaje a pasarla lindo. Salida de amigas, un viajecito. Se regalaron este mimo, así que desde acá también las revancamos. Nos encanta que estén paseando y que la estén pasando lindo realmente. Muy bueno. Otra mujer que está divina, espléndida, estrenando su nueva figura. Bajó 7 kilos con la dieta que habíamos contado acá. Está bárbara comiendo todo natural, que es Susana. ¿Dónde anduvo Susana? A ver, señora, se fue a hacer compras a la salada. En Miami. En Miami. En Miami, muy bien, muy bien. Se fue a Miami de shopping, uno de los lugares que más le gustan. Ella estuvo con una amiga y con su amiga del alma, con Teté Custaro, que hacen todas juntas. Ellas como que van y eligen cosas. Está flaca, está divina, Susana. Son amigas desde siempre. Sí, re. Y aparte está buenísimo porque se ponen muy relajadas. Mirá, ella está como de entrecasa vestida. La señora que está al lado, la de la pollera amarillo con las palmeras. Sí, esa es una amiga de ella que es la asistente de vestuario. ¿Pero cuál? Esta es Teté. No, la que está atrás. Ah, la anterior. La anterior, ahora seguramente cuando repitamos la foto la vamos a ver. Y el señor de camisa azul. Es la asistente de vestuario la que le dice esto, te queda esto, ¿no? Esto te tiene que comprar, esto no, ponele. Ah, qué legal. Está bueno. Qué bueno llevar a un asistente de vestuario. Dicen que Susana, chicos, se gastó fortunas en todo lo que compró. Dice que tremendo, que la tarjeta de crédito la exprimió y que se quedó sin débito, más o menos de todo lo que compró. Se compró todo, dice Susana, que renovó todo su vestuario. Claro, se tomó un descansito del teatro de Piel de Judas. Dijo, bueno, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? No, ¿me voy de shopping a Buenos Aires? No, me voy a marear. Viene yo, mis amigas, la paso señal. En estos días ya debe estar volviendo a un teatro porque tiene que volver al teatro. Así que vuelve con toda una cantidad de equipaje tremendo. No sé cómo va a ser para traer todo eso, pero bueno. En valijas. No se hace mucho problema. No se hace mucho problema. Sí, no sé. ¿Llega, retiro? Viste que muchos hacen la típica cuando van a Miami que se llevan valija adentro, 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 adentro y llevan una con cositas y el resto para traer se lleva. Eso lo hace grita, me parece. No, yo no. Yo no tengo suerte en Miami, señora. No conozco. ¿Llega, retiro o va siendo un teatro para americano? Gracias, Susana que me invite uno de estos días, qué sé yo. Bueno, a ver. ¿Cuántas maletas se pueden subir en el ómnibus que te tomás vos cuando vas a veranear? Por pasajero. Por pasajero. En el micro. No, tenés que despachar arriba. Pero ¿cuántas pueden ir abajo? Y abajo lo que quieras. ¿Ah, sí? Los que quieras, en el micro. Y tampoco te vas a ir en el micro. Yo en la bolera he subido tres y el señor me miró con cara de cara, me copará porque si todos traen tres no entran. Está muy bien. O sea, está regulado. ¿Cuántas veces hicieron las famosas pesar la valijita y empezamos a repartir? Ah, pero es un avión, no, el micro, es lo bueno del micro que no hay peso. Eso no hay problema. Las minas yo llevo de todo, meto adentro hasta las... Con las reposteritas, claro. Sí, está muy bien. Ay, qué lindo. Yo con todas las minas también yo todo. Exacto. El equipo de tejo. Yo soy buenísimo en el tejo, le digo. Si quieres lo desafío acá. Pero me ganan a nadie. Está muy bueno, dale, vamos. Hay que hacer el equipo de pesca, el mate, todo. Sí, 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 buena pesca. Yo tengo tejo madera, no me gusta el tejo plástico. No, madera. Es como el mate de vidrio. Me gusta, ¿eh? No, no me interesa. ¿Y llevas la heladerita también? La heladerita la llevo, pero cargada con cosas adentro ya para aprovechar el espacio. Muy topado, muy topado. Y yo te meto el sanguchito que te da en el bote y lo meto en la heladerita. Y ahora estoy en onda, ya no llevo sombrilla, sombrilla llevo, pero me llevo dos carpitas también. También. Ah, y con la sombrilla y dos iglú de esos hace, bueno. Y cuando levanta viento y todo. Sí, la otra vez se ve la parrillita, mucho viento lo que pasa. ¿Parrilla también? Sí, es que hay una parrilla chiquita. Claro. Pero los policías dicen que no se puede prender en la playa. No se puede prender en la playa. Claro, qué raro todo lo que lleva. Escucha a mí, ¿podemos registrar el momento de una foto un día de esas cosas? No, en mi momento las toninas es privada y nadie se aviva que estoy. Soy de lo peor cuando estoy en la playa. Qué pena, qué pena. Queríamos verlo sin luz, todo es armadito. Me gusta meterme en el mar, revolcarme en las olas, que la ola me lleve y me tire arriba de una señora. ¡Ay, cuidado, perdón! ¿Qué sé yo? Todo eso. Sí, juntar berberechos. Ah, berberechos me encanta juntar. Ah, sí. Las almejas. Yo tengo miedo ahora con esto de almejero, es usted. Sí. Pero después con las plazas. No, ¿sabes lo que pregunto? Esto es lo que voy a preguntar, porque hay gente que te critica por sacar las almejas. Sí, claro. Sí, porque hay que... Pero yo les digo, cuando era chico iba, alguna vez fue... Ahora les voy a preguntar algo en serio. A ver si tiene el recuerdo, señora, en casa de algún veraneo, alguna semanita que se haya tomado en alguna playa de la costa argentina y demás. Haber comido los berberechos. ¿Saben lo que son los berberechos? Son las almejas chiquitas. Sí. Yo iba a la mañana, les cuento esto. Ahora, antes estaba buenísimo. Ahora dice la gente que no se puede, que eso es un depredador. Bueno, cuando era chico íbamos con Doña Ema, la mamá de mi tío Rino, una tana. Sí. Ella nos hacía. Llevábamos en el auto Chevy de mi tío. Sí. Nos bajábamos con los baldes y mi tío, como era la primera vez que tenía un auto cero kilómetros, te limpiaba las patas. Era todo insacrita. Al año no sabía lo que era ese auto. No importaba, pero lo agarramos en el verano que era como nuevo. El nuevo. Entonces te limpiaba entre los dedos. No te subas, te mato. Ay, qué pesado. Bueno, todo eso. Pero llegábamos con baldes. Sí. Esto era así. Se cargaba un balde con agua de mar. Sí. Y todos, cuando se iba la ola, los agujeritos ahí quedan los berberechos. Rápido, tú juntar los berberechos. Ahora, eso te lo llevas, lo servís, los comés son un asco. ¿Ah, sí? Sí, porque están llenos de arena. Claro. Entonces acá viene lo que enseñó Doña Ema. Llevábamos otro balde que Rino no nos dejaba ir con el balde con agua. Teníamos que volver caminando los chicos como 20 cuadras. Y se te vuelca. Porque si se volcaba el agua en el chero. Con el coche pesado, Ema. Bueno, buen es el auto. Entonces, agua de mar, llevamos los berberechos en uno y dos baldes con agua de mar. Entonces, el agua de mar siempre tiene arena. Sí. Entonces lo teníamos que dejar decantar. Cuando decantaba, se iba la arena al fondo, pasábamos a otro balde sin nada de arena. Y ahí poníamos los berberechos en dos baldes. Los berberechos son filtradores, filtran agua. Sí. Entonces lo que hacen, que está buenísimo, es van largando la arena. Vos ibas a las cuatro horas, el fondo del balde es lleno de arena. ¿De dónde salió? La tenían adentro que si no te la ibas a comer vos. Claro. Entonces, última cosa que hacía, por último, tenía agua potable, pero sin que la ponían en un balde, le sacaban el cloro. Sí. Y al final pasaban los berberechos por agua dulce. Claro. Entonces seguían respirando, no se mueren, siguen respirando y la van largando la arena. Después hacía un arroz con esos berberechos con ajo, perejil, que son impresionantes. ¿Nunca los pago? ¿Vos te da impresión? Ay, sí. ¿Nunca te llevaste un bicho de estos a la boca? No, de esos no. ¿De esos? No. Bueno, ninguno comió berberechos a la arena. Sí, ya tengo dos. Claro, cuidado con los escabeches, yo les recomiendo a la gente que come escabeches, es igual, aunque sea un frasco, lo guardes en la heladera. Porque ahí no, normalmente el escabeche es para tenerlo fuera de la heladera, pero tiene que estar muy bien esterilizado, si no hay bacterias como el botulismo, que te pueden matar y vos no sentís olor, gusto, nada, comes y después terminás hospitalizado. Pero entonces por eso digo, si hacen escabeches y demás, más de pescados que son muy, muy delicados, esterilicen muy bien el frasco y mejor guárdenlos en la heladera. Me encanta. ¿Cómo llegamos acá? No sé, bueno, no sé, dijiste algo. En las Toninas llevamos los berberechos. No, ya sé, Susana Jiménez de Miami con la valija y empezamos con el micro y estábamos en las Toninas con los berberechos, ¿qué de ellos? Igual pago por ver a Susana juntando berberechos en las Toninas. Susana una vez la invité a las Toninas y vino, le encantó, era algo exótico para ella. No hay foto tampoco de eso. Turismo aventura. Era como estar en África, decía, ¿qué es esto? ¡Ay, no lo puedo creer! Pero bueno, la verdad que la pasó bárbaro, bueno, sí. Yo creo que le gustó tanto que va a volver a ir este año. Este año la vuelvo a invitar, este año la vuelvo a invitar. En la próxima vacación. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, tenemos la nueva vida de esta vedette. Y en la playa, qué lindo la paso a la tonina. Cómo extraño. Ah, perdón, Greta, no. Tenemos la nueva vida de una vedette. ¿De qué? ¿De una quién? De una vedette rubia. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado de una que nos estaba a punto de abandonar? No. ¿Traverso o no? ¿Luis Aranón? NASA se iba a ir. NASA se iba a ir de vacaciones, claro. Esta tiene nueva vida. A ver, no. Si yo te digo este dato, seguro que lo sacan todos. La que no usa Corpiño. ¿Quién es, señora? Ah, Vicky Simponitakis. Vicky Simponitakis, chicos, está retirada de todo. Yo creo que la próxima foto que va a subir Vicky va a ser un retiro espiritual y ahí sí cerrame la 8 sin postres y nada. Listo. Llega a subir eso y créame que yo me voy, porque no puedo creer. Bueno, va a escribir un libro. Por si fueran pocas todas las pavadas que estemos viendo todos estos días. No, no, no. Dijo que va a escribir un libro. Escuchen esto. Lo voy a leer para que vean que no lo inventamos. ¿De qué? Dice, primero dice, lo que me llama mucho la atención es que me quieran... ...en todo el mundo. Bueno, polémico. Bueno, ponen que se sienta un poco famosa. Debe recibir mensajes a su Twitter o sea. Bueno, ahora voy a llegar a la parte del Twitter. Escucha, ahora me quieren en España, dijo Vicky Simponitakis. Voy a sacar un libro, no sé, no sé. Dijo, voy a sacar un libro que se va a llamar Las marcas de mi vida, señora. Ahí van a leer cuáles fueron las marcas buenas de mi vida y las marcas malas. Ahora yo me pregunto, ella que pensara que serán marcas de ropa, de zapatos, de qué. Porque no me quedó muy claro. Serán las marcas de la gente, claro. Este jefe me lo puse y me quedó una marca, los zapatos marcó un pie, no sé. Con una remera a la vez. Ella es tan rara. Todo puede pasar en el mundo Vicky Simponitakis. Ella dice en Twitter que realmente estuvo muy fuerte la gente, que la atacó mucho y ella cree que sí. Con lo del piloto eso, lo del piloto. Sí. Ah, en España dice que sí son famosas por eso. Que ella tiene miedo de viajar en avión y que la repudien. Y sí, obviamente, imagínate si sube un avión en Ziponitakis en España, no van a creer mucho que... Por lo menos que haya saludado a los pilotos a la cabina, no. Bueno, dice que Twitter estuvo fuerte, pero que ahora aflojo. Como que ahora la gente otra vez la quiere. Yo no le creo mucho, se lo estuve pipiando en Twitter. Y la matan bastante, le están dando duro. Para que tenga guardia y acumule Vicky Simponitakis. Bueno, y de Vicky Simponitakis nos vamos a Diego Maradona. ¿Qué dice Diego? Diego Maradona siempre es noticia. Es tremendo las cosas que dice. Está en Dubái, también separado de Rocío Oliva, en guerra con Verónica Ojeda, en guerra con Claudia Maradona. Y por si faltaba más, tiene a todos sus secuaces ahí dándole vuelta, entrenando con él y qué sé yo. Así que tenemos un videíto en el que lo vamos a ver entrenando a Diego Maradona. Y presta atención porque hay un mensaje dedicado al novio de Claudia. Végalo. Para los maradonianos, para los que no le crean a todas las boludeces que dicen y menos de Tontín. Pero nunca me digan que es una mujer. A raíz de los celos que él todavía tiene con Claudia. Claro, porque dice que Tontín, así lo llama este productor. No, pobre. Que la verdad que Tontín para mí no tiene nada. Acá lo bancó, Adriana. Me parece un tipo serio, responsable, que labura bien. Bueno, Diego dice que le usa la plata. Que la plata que tiene Claudia la usa con él, entonces lo apodó Tontín. Ya hace 10 años que está en Cuba. Y ya está, es su pareja. Aparte, Claudia también tiene otras empresas, tiene otros laburos, tiene otras cosas más allá de ser la ex de Diego Armando Maradona. Y de haber siempre cuidado el patrimonio que en este momento es para los hijos de los Maradona. ¿Esto en Dubái? Sí, esto es en Dubái. Y ya viste el cuarto con todas las fotos de él alrededor, de jugando en boca, de batería. Es egocéntrico, ¿no? No se quiere nada. Se levanta y se ve. Yo creo que eso no lo hace el que la gente que está con él le pone todas esas fotos y todo eso. Y bueno, tiene todo un grupete que se llevó de acá para allá, incluido el preparador físico. Bueno, está Alejo Clerici, que viajó solo, sin la novia. Se está preparando para el Partido de la Paz. ¿Eh? Porque hay otro Partido de la Paz con el Papa. Dicen que está muy bien, ojo, físicamente, ¿eh? Físicamente, dicen, el entrenador dijo que estaba muy bien y aparte... Estaba agitado recién, pero se ve que había corrido. Sí, estaba agitado. Pero está entrenando todos los días y un montón, ¿eh? A buen ritmo, todo. Así que me parece que va a llegar muy bien a ese partido. Pero bueno, era innecesario el último mensaje de dedicarle esto a Tontín, como él llama, al novio de la Paz. No, pero era como... La verdad no tiene sentido. Era como... Era como algo así, pero siempre, siempre que puede. De hecho, el apodo ese se lo puso Maradona. Y ya quedó en el espectáculo, todo el mundo le dice así, por Diego Maradona. O sea, que no es la primera vez que se lo hace, pero bueno. ¿Qué más, Greta te ha mandado Rinaldi hoy? Bueno, vamos a ver a la mujer de Messi, la amiga de nuestro amigo Alexis, que sigue de vacaciones. Ella está muy, pero muy linda, luciendo su pancita, su embarazo por Barcelona. Las revistas, ¿saben lo que destacan? Chicos, a ver, a mí me parece que está buenísimo que ella vaya a las playas comunes y públicas. En la revista dicen, Antonera se mezcla con el público común. Está buenísimo, ¿por qué no? Está genial, la recontrabancamos. En vez de una playa re top y re exclusiva, no, están las playas comunes con su hijo. Claro. Con Tiaguito y esperando, por supuesto. Esa es Antonera. Sí, esa es Antonera. Está re linda, la verdad que sí, se la ve muy, pero muy bien. Está contentísima con este embarazo. Y disfrutando de, bueno, estos, está de siete, siete, ¿no? Siete ya. Está entrando en el séptimo ya. Qué bueno. Dicen que va a ser lo que contó Martu, ¿no? La ecografía, no, ¿cómo se llama? Sí, que se va a ser. La que saca el muñequito. Ah, qué lindo. Sí, bueno, estaría buenísimo. Estaría buenísimo para guardárselo de recuerdo. Porque podés hacer como 20 copias, no te creas que va a ser la última. Sí, es verdad. Es más, a mí me dijeron que te iban a llegar a un negocio, que te propusieron la réplica esa o el cheque y que vos preferiste el cheque. No sé, me dijeron, no sé. Qué feo, qué interesado. Lo podés vender, fíjate. Qué interesado, le gusta mucho la plata. Bueno, ojo, voy a pensar ahora. Y de Antonina nos vamos a ir ahora a Mariana Nanis. Hace mucho, pero mucho, que no hablábamos de Mariana Nanis, casi que la extrañábamos. Las cosas de Canigia. Las cosas de Canigia. Las cosas siguen casados, sí. Sí, sí, siguen casados hace mucho tiempo. A ver, la mamá de estos dos grandes talentos, que son Alexander Canigia y Charlotte Canigia, que hicieron de todo. Éxitos. Están por firmar un contacto para hacer Shakespeare, prontamente en el Teatro Samar. ¡No! De los buenos actores que son. Por favor, no. No, el tema es que ella abandonó el glamour y el maquillaje, señora. Se relajó, se la vio en una foto tomando un café con su marido, con Claudio Polcanigia, y también con un amigo. Seguramente ahí la tenemos, mirá. Esa, ella está bastante. Sí, 48 años tiene ya. ¿Cuántos? 48. Ah, bueno. Este, bueno, así como la veíamos, dicen que está deprimida, señora, que por eso no se maquilla ni se viste bien. Muy raro para los maquillajes, Aireta. Muy raro. ¿Pero saben por qué está deprimida? Porque está podrida de que los hijos le saquen plata, señora. Dice que no se los banca más, que quiere que empiecen a laburar. Y como no consiguen nada para hacer, ella se deprime. ¿Qué hizo? Abandonó el maquillaje, glamour, claro, ella es una alta laburante. Dijo, la verdad que voy a dejar todo el glamour de lado porque estos pibes me están volviendo locas. Claro. Y mirá, la pusieron más blanca de lo que tenía el pelo. ¿Y el de atrás qué es el que está de atrás? Un amigo, un amigo en común de la pareja que ahora... Ah, bueno, sacamos la foto, pensé que tenía que Rinaldi te había dicho quién es. No sé, no, no tengo idea. Rinaldi no me contó quién era. Claro, Rinaldi está al costado. Rinaldi debe estar por ahí, seguramente debe estar chusmeando a ver qué pasó y nos va a traer la intimidad de ese diálogo que debe ser tremendo. Yo creo que es Sabela. Sabela o de la Rúa, no sé, qué sé yo. Bueno, se parece. Le fue a preguntar a Cariño si está para el Mundial. ¿Vos decís? Sí, para ir al Mundial de Brasil. Bueno, a mí no... ¿En serio? ¿Puede llegar? ¿Balas de eliminatoria? Vamos a ver, no les puedo anticipar nada. Pero ya pasó. Y bueno, qué pasó. Bueno, debe ser como una remake del Mundial que no fue. Bueno, está muy bien. Y ahora nos vamos a ir a una de las hijas de Mariana Nani porque recién la veíamos a la mamá. Ahora la vamos a ver a Charla. Es la hija, ¿no? Una de las hijas. No, tiene tres hijos. Tiene dos varones y una mujer. Sí, dos son mellizos. Alexander y esta chica, y Charlotte son mellizos. Y después está el otro que se llama Agustina. Alex. Ah, pero Alex es más tranqui. Alex es el más tranqui, es un artista plástico, dicen. Bueno, mira. Se mataron con los nombres. Vamos a ver la foto, chicos, de Charlotte Canigia en la playa de Marbella. ¡Epa! ¿Todo? ¿Esto es natural? No, no, no. ¿Esto es natural? De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Me voy a contar el secreto de esto. Señora, esto es todo mentira. No crea lo que ve. Esta se saca fotos y se la photoshopea ella misma. Se saca cintura, se pone cola, se pone lolas. Así que esa es la foto que ella publica de, bueno, sus pasos por las playas de Marbella. Una foto muy cultural por lo que vemos. ¿Verdad que lindo culito? Se le está pasando bárbaro. Que tiene muchas ganas de volver a la Argentina. Y seguramente la que tiene ganas de volver a la Argentina es la mamá. Ah, invítala. Invítala a la Torina. 30 para arriba. Sí, eso. ¿Cuánto mide esa cola, Lita? No sé, no sé. Pero la comparan, ¿saben con quién? Con Kim Cargalla. Pero no, le pregunto en serio. Yo no sé si eso es lindo o feo. No sé si es lindo o feo. A mí no me parece estético. Pero ¿es natural en serio o es? No, pregunto. Si tiene esa así... Chicos, ¿cómo va a tener eso natural? Hay gente que tiene la cola grande. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? Sí, pero nosotros la conocíamos antes. Ah, yo nunca la había visto a ella por eso. ¿Cómo se llama? La que tiene... La hormiga reina, ¿no? Es la que tiene... Claro. Bueno, la cola es natural. Señora, eso no es natural. Eso lo compró, se lo hizo acá. Pero la pregunta es, ¿ella tiene esa cola grande cuando la ves en persona? ¿O es algo que está hecho en la foto? ¿Es Photoshop o tiene la cola? Yo no fui a alguien. En persona se puso cola, es verdad. Pero ahí se Photoshopió. Se sacó un montón de espalda, se la puso así por... Es pingadiza, una cintura, espalda, todo. Claro, porque ahí apoyás un vaso... La cintura es más chiquita que la vez haría. Una gasosa de dos litros. Claro, sí, la usás de mesa de luz, si querés. Mirá. Sí. Cuando vas a la tonina, pones la sillita, a Charlotte y la apoyás a la gaseosa. Apoyo directamente la heladerita ahí arriba. No. Puedes poner lo que quieras porque hay lugar para todo. Es tremendo. Ahí abro la caja de pesca, la dama Juana, poco de todo. Sí, sí, es más, si querés podés poner la sombrilla. Sí, 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 es más, si querés podés poner la sombrilla. Yo espero la naranja para hacer el clericó, todo. Y después, si voy en la moto... Se puede echar la bici. ¿Sabés qué me está llamando la atención? Que estamos diciendo todo esto y acá nadie me dice nada. Qué bueno. Bueno, qué escapado. Bueno, vamos a ver al trío este del año. No es las toninas. No, eso es Marbella. No, Marbella. Es divino ese lugar. La verdad es que está muy bueno, me encanta. Sí, es muy parecido. Por el mástil, hay una parte, ahí se pone la bandera. Sí, es verdad. ¿Sabés lo que me hace acordar mucho a las toninas? Esa parte de... ¿Qué sería la costanera? La reja, sí, sí, sí. Igualita. Igualita, me encanta. Bueno, vamos al trío del año, señora. ¿Quién es el trío? El trío Redrado. A ver. Guarda. Luli Salazar y Amalia Granata. Y yo les pregunto a ustedes en su casa. ¿Qué le ven a Redrado? O nosotros somos ciegos, o la verdad. Dice, ¿hace falta que te contestemos? Sí, la dice. Es como la canción del petizo. Sí. Si Redrado tuviera un almacén, no le pasaría ni por la vereda. No sé si... ¿Soy? Para mí puede tener un almacén o lo que sea. Dicen que es lo que tiene, que tendrá ese petizo. Si Redrado tuviera lo que dice que tiene, pero tuviera un almacén, tampoco le pasaría por la vereda. Comparto, yo creo que estamos frente al exponente. Al exponente. ¡Una broca! De que hizo la frase popular el gran Jacobo. Billetera matagalán. Pero no me digan que... ¿A ustedes para Redrado no es un hombre atractivo? Besito a Redrado, no. ¿No es un hombre atractivo? No. Para mí es muy fachérico. No es sexy. Ah, para mí no. ¿Qué? ¡Bronca! Mirá. A ver, es un tipo alto, yo no lo conozco personalmente. Creo que sí. Es alto. Alto es. Es flaco. Flaco. Es elegante, por ahí de buen vestir. ¿Sabes qué dicen? ¿Qué? Dicen que es muy seductor. O sea, vos lo ves por la tele y quizá no te pasa nada. Cerrame la 8 que tengo cosas que hacer. No lo conozco. Ah, no, escuchá, escuchá lo que dijo Silina. Es buenísima. Si lo tenés, escuchá. Es muy seductor. No, a mí no me parece. No, güey. Vuelve, vuelve, Alexi. Pero usted lo vio alguna vez. No, por eso te digo. Voy a ver a hacer algo nuevo sexy. No, no, no. No es lo que estoy diciendo. Vos también podés ser seductor. Vení, gordo. Vení a seducir, Alexi. Chicos, escúchame, cerrá la 9 y si querés, está barriendo que nosotros nos vamos. ¡No, no! Bueno, pero digamos. Ya ten, ya. Alexi, vos podés ser seductor, pero tenés que cobrar muchos cheques de eso de Messi. No, lo que estoy diciendo es, si yo lo veo en la foto, te digo, no, no me pasa nada. Ahora, como dicen que es un seductor. ¿Por qué la calienta de redrado? ¡No, no, no, no! Sí, pero claro, viejo, por favor. Por ahí hay algo que... A mí me calienta, pero desde el enojo. No me gusta cómo se está manejando. A mí me enoja. Esperen, esperen, esperen un cachito. Algo tiene que tener redrado. ¡Claro, plata! Yo no creo que sea la plata, porque hay un montón de gente que tiene plata. Y estas dos chicas, que son dos hermosas mujeres, están con redrado. No se pelean por redrado. Así que algo más tiene que plata. Pregunta. Sí. Tanta gente que vos conocés con plata. ¿La conocés sola o no? O sea, ya está... No, bueno. Está todo hecho. Yo lo que creo es que Silvina vio una cosa. ¿Eh? Que vio una cosa. No. Así que la invitaron a tomar un café y puso la billetera con la LV. Y dijiste... ¿Qué? ¿Qué es la LV? ¿Qué es la LV? La tonida no sabemos lo que es la LV. Bueno, basta. No sé. La cuestión es que esta pareja, ella salió a hablar, Amalia Granata salió a hablar, porque ellos reconocieron públicamente, tanto Luis Alazar como Redrado, que volvieron después de casi un año y pico de estar distanciados. Y él estuvo como ocho meses en pareja con esta chica, con Granata. Ella está como loca, porque no hay nada peor que un tipo que te ningunea, que te niegue. Y parece que él la niega, la ningunea, dice que fueron amigos nada más, que no pasó nada. Y en el medio del conventillo saltó un montón de gente diciendo que, aparte del detalle, calate el detalle, hace diez días que tuvieron sexo. Digo, ¿cómo saben eso? Bueno, amigos en común de la pareja que salieron a hablar y dijeron eso, que había tenido sexo hacia menos de diez días con Amalia Granata, entonces Amalia explotó en Twitter, le dijo de todo, y amenazó, amenazó con hablar cosas íntimas de Redrado. Así que si Amalia las cuenta, podremos saber que tiene Redrado. Porque realmente no tenemos... Pero Redrado, entonces, ¿con cuál sale? ¿Con Luli o con Luli? Ahora se amigó con Luli. Volvió con Luli y Amalia le dijo un besito. Y Amalia estaba más que caliente, explotó en Twitter, le pasó de todo. Así que bueno, veremos cómo termina esta historia. Y la vida del sexismo es así. Aparte hay que ver si es verdad, le dijeron que tuvo sexo. No, bueno, qué sé yo. Bueno, chicos, la hija de Suar y de Grisola Siciliani tuvo un pequeño accidente casero, se lastimó. Bueno, la gordita tiene tres años, la hija de Suar y Siciliani. Tiene tres años, Margarita, aparentemente estaba bailando en la casa y qué sé yo. Bueno, tuvo como... se tropezó, se cayó, se lastimó y ahora va a tener un yesito. ¡Pobrecita! Esta gordita, pobrecita, dice que va a tardar más o menos un mes, creo, en sacarle el yeso. Sí, un mes hay que esperar, un mes y medio para sacarle el yeso y que ella pueda volver a bailar y hacer la vida normal de cualquier chiquito. Así que los papás estaban más que preocupados por eso que le había pasado. Pero está bien, ¿eh? La gorda está bárbara, así que están más que contentos. Bueno, tienen que aguantar un mes y medio el yesito, nada más. No, ese es Suar con Margarita, la hija que tuvo con Grisola Siciliani, que después tiene otros hijos también de su matemonia anterior con Araceli González y demás. Pero bueno, es tan bárbaro. O sea, sí que un besito desde acá para Margarita, que se ponga bien y que rápidamente le puedan sacar el sellecito, así puede seguir haciendo una vida normal. Así que desde acá le mandamos un besito a toda esa familia. ¡A todas! ¡Bien! Si te pintas de cualquier color. Ah, le mando un beso a mi mamá. ¡Besos! Sí, sí. ¡Besos, Lidia! Voy a hacer una sopa que es la sopa preferida de mi madre. Por eso me acordé. ¿Cuál es? Ahí está, bien. Esta sopa va a tener... Cebolla. Cebollita, panceta, ajo. Es muy fácil de hacer. Las sopas son fáciles de hacer. Acordate que normalmente es algún vegetal que lo procesás, le pones crema, no le pones. Son fáciles de hacer. Se pueden espesar de diferentes maneras. Pero la sopa de hoy va a ser un plato que vos te comes esta sopa y ya decís, ya estoy hecho. Puedo seguir. Bien. Con una buena tostada, pero va a ser de arvejas con panceta, cebolla, ajo. Y cuando la termino, le voy a poner salchichas ahumadas, tenemos. ¿Eh? ¿Sí? Tráigame su salchichita chino ahumada, vamos. ¡Vamos, chinito! ¿Eh? Vamos, vamos. Tanto prender fuego. Bueno, va a tener salchichitas ahumadas. O salchichas las que vos puedas. Estas vienen ahumadas, las compras en el súper, en el almacén. O salchicha cualquiera. Y aparte, porque esto le gustan a los nenes también. Entonces ya le estás dando esto con las salchichitas. Les voy a enseñar a hacer huevos poche. Bueno, huevo. ¿Les gusta el huevo pasado por agua? Sí, me encanta. El problema que tengo, porque algunos dicen, ¿para qué miércoles haces el huevo poche? Si lo podés hacer pasado por agua, ¿qué es más fácil? Claro, ¿y qué meto? ¿El huevo poche con el huevo pasado por agua dentro de la sopa? No, ¿cuál es la diferencia? No. La diferencia es que a este huevo le voy a sacar la cáscara, la voy a cocinar sin cáscara hasta que la yema quede cruda y la clara cocida. Sí. Entonces, ese huevo va a ir adentro de la sopa. Vos cuando cortes el huevo sale toda la yema y lo comes, esta yema, con la clara cocida y demás dentro de la sopa que tiene los pedacitos de salchichas, la panceta, las arvejitas, todo procesado. Va a tener un poco de caldo, crema, vamos a hacer una buena sopa para alegrarles el día. Y después voy a hacer carne al horno, hay de todo para hacer. ¿Les parece hacer algo? ¿Nos organizamos? Sí. Si nos organizamos, mi arredrado va a estar contento. Entonces, si nos organizamos, hoy comemos todo. ¿Sabe por qué? Porque estoy como un poquito mareado, estoy como bola sin mani. No, no sé bien por dónde comenzar. ¿Esa la podés explicar? Bueno, ¿sabe qué? Usted me desafía, ¿sabe dónde viene? ¿Conoce las boleadoras, bolas sin mani. Aparentemente los pueblos originarios, como se dice hoy, o la gente que vivía en las tierras de acá, en la Pampa y demás, usaban para cazar dos piedras con el cuero de la vaca, hacían como un lacito, lo trenzaban. Dos piedras, claro, pero no la boleadora. Yo tenía, mi viejo una vez me trajo de Córdoba tres bolas y las boleadoras las tenía colgadas en el cuarto de chico. Entonces eran dos bolas más una bolita más chiquita. Que de esa bola chiquita la agarraban y es que empezaban a rebolearla desde el caballo, los indios que tenían una maestría tremenda para ir cabalgando y le tiraban a las patas de los animales que se enroscaban los guanacos o el niandú, lo que sea, se caían y de eso se alimentaban. Si no tenía la bola chiquita, si no tenía la bola chiquita, eran dos bolas, la bola chiquita era como la manija, si no tenía la manija eran imposibles de utilizar y de ahí quedó como bola sin manija, dos bolas sin la bola chiquita era imposible de utilizar. Y hoy decís, bola sin manija cuando entonces se complica algo o estás complicado. De acuerdo, gracias, no me vuelva a desafiar Alexis, por Dios. Quería saberlo. Bueno, bola sin manija viene de ahí, de los pueblos originarios, de las boleadoras de alguna manera. Hagamos una cosa, corte rápido y seguimos acá en que manija. Si nos organizamos, comemos todos. Hacemos una pausa y le ponemos la sonrisa a este día encapotado. A ver qué van a comer en casa, empanadas. Angela nos invita a comer empanadas. Blanca de Chaco, también me voy, ve, por una buena tarta, un pastelón. Miriam de Moreno, beso a todo Moreno también, ¿eh? Ay, David Beckham de Londres, si me invita a comer voy a comer con David. Hacemos una pausa re breve, ya venimos. Tengo el H&T, el chino el H&T. Vamos a hacer la sopa, miren. Hágamos lo siguiente. ¿Sí? Tengo el chiquito, este es para usted. Ahí está. ¿Se quedan hasta la peluca? Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Querés la peluca? No, 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 no. Muy bien, vamos a hacerlo, sigamos. Ahí va. Uy, 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 uy. Muy bien. Sopa fácil, rica. Hagamos así. Por un lado pongo agua a calentar para hacer los huevos, José. Número dos. Vamos a ir a hacerla tranquilo, vamos a ir haciendo lo tranquilo. Acá se puede poner un poquito de manteca para la sopa o aceite. Ponemos manteca y aceite. ¿Sí? Una vez que ponemos manteca y aceite, vamos a agregar. Cebolla picada, sopa de arvejas con huevo, pollo y salchichitas hacemos hoy. Bueno, huevo. Cebolla, panceta ahumada. Vamos a empezar a cocinar esto. ¿Eh? Este es chano, ¿no? Sí. Sí, guayra. Cuidado. Che, chocó chano, pero ¿cómo anda chano? ¿Alguien sabe? Sí, está complicado. ¿Le dio el de alta? No, por eso, pero ¿cómo que de la vista? Un ojo lo tiene complicado, verdad. Ah, por eso pregunto en serio. Sí, sí, complicado, pobre chano. ¿Pero ya estaba complicado de la vista antes de manejarlo? No. ¿Cómo, cómo? ¿Estaba complicado antes de manejarlo? Estaba complicado y aparte aparentemente le va a hacer acciones legales al hospital donde dieron a conocer los estudios porque, claro, él no quería que se conozca y lo dio a la vista. Ah, pero todo es, rompió de todo y ahora va a ser el lío él. Él va a ser lío, claro. Sí, la otra vez salió el abogado de Implacables y parecía que todavía la víctima era él, no la gente. Porque lo defendió de una manera, obvio, que se la pago, pero dio. ¿Cómo se indignará el que le rompió el portón o lo que le pasó con la camioneta por arriba? Sí, igual lo que le pasó después no lo justifica. Libre la vida loca, no más vale. Igual, bueno, no justificamos tampoco que la agresión, nada, pero a veces uno se puede sacar. Bueno, chicos, miren, vamos a hacer así, cebolla, cebolla, panceta, lo cocinan bien, 15 minutos, despacito, que tome, ahí empieza a tomar, la cebolla se cocina totalmente, la panceta alarga su grasa, lo cocinas bien, esta es la base para que quede rica. Ahora, le voy a poner unas arvejitas, una parte de las arvejas, vamos a hacer esto, van a decidir ustedes si quieren arvejas enteras o todas procesadas, ¿qué quieren en su casa? Todas procesadas a los chicos que les gusta. Un poco y poco. ¿Que las quieran poner las arvejitas o no? Poquito y poquito. Sí. Poquito y poquito. Sí. ¿No las podés cortar en gajitos? Esto es un toque así, mirá. Cortan en juliano. Un toquecito de azúcar. Sí. Para las arvejas, arvejas y azúcar, pero cuando dije que es menos de una cucharita de té, o la mitad. Esto porque le realza el sabor a las arvejas, quedan más ricas, simplemente es como un clásico. Estas cosas que van bien, que siempre se unen perfectamente. Toquecito de sal, después le vamos a poner más y la pimienta al final. Siempre en la sopa la pimienta al final. Si no, le quebras el sabor. Vos querés el sabor de la pimienta, los que les gusta, al final. Si no, toman sabor a madera, nada más. Se termina la fruta. Si tenés una huerta, esto me lo trajo, yo lo fui a buscar hoy, como le riego la plantita a Rinaldi todas las mañanas que él no está. Le fui, le regué la planta, me metí en el horto un rato y vi que tenía menta toda crecida. Genial. La menta es una hierba que es invasiva, es una plaga en serio. Metés menta en la huerta, después la tenés que controlar porque no saben lo que era el horto de Rinaldi. Le toma, explica que es la huerta. Bueno, arvejas con menta va bien, sí, menta si no le pones perejil, esto va a tener un saborcito, pero ni vas a notar que lo queda muy bien. Entonces ahora hago esto. Caldo. Fíjate. La base era la cebolla, el ajo y la pancita a cocinarla bien. Ponés las arvejas, yo estoy usando de lato congelada, las mías son las congeladas y son frescas, buenísimas. Sí, las congeladas estoy utilizando hoy. Le pongo caldo, una vez que tengo el caldo ahí, empiezo a procesar. Bien. Si no, la pones en una licuadora, si no tenés, ay, me tenés esto chinito porque es justo el, como le gusta, eh. Guarda, ahí no, chino el otro. No, tú. Tocas chino ahí. Ay. Qué trabajo de equipo. Vamos a ir procesando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no. No, 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 no. Le está dando corriente, no. Mire, 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 mire. Ahí va. Ponés en la licuadora, si no, eh. Ahora se viene el huevo pollo con todos los secretos. Hay que ver. Para que salga o salga. Sale o sale. No, tipo sopa. ¿Qué tipo salsa? Nunca vio una sopa usted, eh. Me dio cortado. ¿De dónde saliste, nene? Tipo sopa. Mira. Ay, qué rico debe estar, eh. Yo quiero, eh. Cuchara. Esta tiene un poquito de menta. Si no te gusta la menta, no le pongas y chau. Esta es la base, eh. Todavía no está terminada. Epa. Ahí le gusta, chino. ¿Eh? Bien. Qué bueno para estos días de frío. Bueno, acá ahora tenemos una sopa de arvejas en este momento. Que el tí, algo para que quede más rica, tenía panceta. En realidad, arvejas, panceta, la cebollita, el ajo, va bien. Bien. Vamos a ir colocándole, entonces, un poquito más de líquido, ¿sí? Para que rinda. Por eso, las arvejas, si las procesás mucho, entonces, procesás cantidad de arvejas, te rinde más porque espesa. Bien. Entonces, vamos poniendo ahí las arvejitas. Vamos a ir degustando. Y acá se viene el huevo pollo porque casi está a temperatura el líquido. Sopla, eh. Está muy rica. Está muy mal hacer el ruidito cuando uno toma la sopa. Y hay gente que le molesta mucho que vos estés al lado dándole a la sopera o tomando el té. Pero no es parte del folclore de tomar sopa. Bueno, si entre tus amigos todos hacen ruido. Depende, claro. Si es parte del folclore, podría ser el meteorismo también. ¡No! Seguía tomar la sopa. Sí, no, claro, el folclore mío no es el tuyo. Y el meteorismo no es parte del folclore. ¡No! Lo que pasa... Está bien, puede ser... No sé si lo comparto porque te invade. Claro. Uno cuando come, empieza comiendo por lo que... Lo dijo el doctor con millón que le mandamos un beso al doc. ¿Eh? Esto uno comienza por el olfato. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo uno al lado, está... ¡Está muy rico! ¡No! ¡Está muy rico! Vamos a hacer el huevo pollo. Vamos a terminar la sopa ahora en un segundo. Huevito. Ahora vas a ver cómo queda. Le estoy poniendo sin esto, sin esto, en el agua el huevo pollo. No te va a salir. No sale. ¿Ok? ¿Qué es eso? Hagamos una cosa. ¿Qué? ¿Corte? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, me gusta porque deja el gancho para el próximo bloque! Muy bien, hacemos una pausa, entonces rapidísima. ¡Feliz día de la televisión a todos los trabajadores! ¡Feliz día, compañeros! Nelly, mira, Nelly nos dice feliz día. Mirá lo que nos está preparando Nelly para el día de hoy. Nos lo va a mandar al canal. Muy bien, Nelly, qué copada. Renato también. ¡Uy, una buena pizza! ¡Qué rico! Rosana de Quilmes. ¿Cómo cocina nuestros televidentes? Y para este día de lluvia viene genial. Y sabe, a la pelota no le creo tanto desde Nueva York que está cocinando, pero bueno, vale la intención. Muy casual. Pausa, ya venimos. ¡Ya estamos de regreso en Qué Mañana! ¡Feliz día, chicos! ¡Feliz día! ¡Qué equipazo que tenemos, eh! ¡En Qué Mañana! Muy bien, chicos. ¿Cuál? ¡Ah, hoy es el Día del Trabajador de la Televisión! Les voy a contar por qué. Esta historia la tengo más o menos, pero en la clase, no, no deja de mentir, porque yo me preguntaba, soy curioso, me preguntaba, ¿por qué el Día del Trabajador de la Televisión? ¿Por qué? Se debe a Santa Clara de Asís. Sí, aparentemente en 1958 el Papa Pío XII declaró el Día del Trabajador de la Televisión por Santa Clara de Asís. Ella en el 1200, estando en cama, no pudiendo asistir a la misa de Navidad, tiene la visión y vive desde su lecho toda la misa de Navidad. A distancia, a distancia, la misa que se daba dentro de la Basílica, que era la Basílica, creo que era de Santa María de Los Ángeles. Sí, vieron que dentro de las Basílicas hay diferentes capillitas cuando uno llega al atrio y demás, capillas dedicadas a diferentes vírgenes, santos y demás. Ella tiene la vivencia de ver desde su cama en el 1200 la misa tal cual. Debido a esto, en el 58, entonces Pío, el Papa Pío XII, la declara la patrona de la televisión. Muy bien, besos Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís tiene algo que ver con el que conocemos. Francisco de Asís. Francisco de Asís. Bueno, tiene que ver con Francisco de Asís, Santa Clara de Asís. ¿Por qué? Se hizo Clarisa por Francisco por seguirlo él. Ah. ¿Sí? ¿Es de ahí? Y el Papa eligió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís. Claro. Y ahí, mira qué bueno, no sabía. Muy bien, muy bien, Marto. Muy bien, Marto. Se lo dijo un robot. Te cuento algo de las heladeras, Coynor. Son súper cómodas porque el freezer está abajo y la heladera arriba. Todo es más fácil porque está todo al alcance de tus manos. Al tener la heladera, que es lo que más usás arriba, se facilita la cosa. El freezer abajo que lo cargas cada tanto. Tienen una gran capacidad, se descongelan automáticamente y son 100% ecológicas. Hagamos, terminemos la sopa de una vez. Por un lado, una sartencita. Pueden ir adelantando. No, las voy a usar dos veces, esta sarten. Ok. Vamos a ir poniendo sartén caliente acá. Vamos a hacer así. ¿Se acuerdan? Agua con... Vinagre. Sí, le pones el sí. Un litro de agua, le pones 20, 30 gramos de vinagre. El vinagre va a hacer que la clara del huevo se coagule más rápidamente y no se abra. Secreto para los huevos poche. Agua con vinagre. Vamos a, si querés asegurarte las precauciones serían cascar el huevo, colocarlo en una tacita o en un potecito. Bien. Esto te da garantías de que te salga mejor. Número dos. Los huevos, yo hoy tengo huevos del supermercado. ¿Sí? Si vos podés tener huevos de los que son bien, bien frescos, vieron que a veces hay alguien que tiene, te dice huevos de granja. Sí. Te está diciendo que están muy, muy, muy fresquitos. Está bueno, mejor, porque es el indicio o es la opción para qué, para que la clara esté muy fresca y la proteína se coagule. ¿De qué se trata todo esto? El agua. Tiene que estar casi hirviendo. Temperatura, si alguien quiere, pero Ariel, decime porque tengo un termómetro, ¿a qué temperatura para que salgan 85 grados? ¿Sí? ¿Vieron cuando el agua se ve en el fondo que hay unas burbujitas en el recipiente? Sí, perfecto. Esa sería la temperatura, la temperatura donde el agua, cuando se desprenden del fondo burbuja, ya está a más de 80 grados el agua. Entonces ese es el indicio. ¿Por qué no tener el agua hirviendo para hacer esta sopa de arvejas con panceta y demás? ¿Por qué? Y para hacer los huevos pollo sobre todo, no tener el agua hirviendo porque las burbujas romperían inmediatamente todo el huevo. Y acá comienzo, miren. Despacito, vamos al agua, tiene vinagre. Despacito. Claro, porque yo dependo de la calidad acá del huevo. La idea es que la clara envuelva la yema. Despacito empiezo a hacerle un oleaje, para un lado, para el otro, para que se desprenda. Y ahora, ahí. Las olas y el viento. Los huevos y el mar. La, 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 la. Ahí. Como en las toninas. Fíjate, en las toninas los huevos van y vienen. Ah, ya. El frío del mar. Ah, qué tiempo. En las toninas me encanta, yo llevo el pasacacete. Ah, ¿sí? Sí. Qué poder. A la plaza. Con las carpas, pasacacé, la parrilla, el humo. Y está la sol en el auto. Conservo los magazines de mi tío Boo. El Walkman. Qué buen. Que tenía el Poushot 504 con los pagas. El antecesor de... El cassette. Vamos todos. Hay que moverlos, ¿eh? Para que la clara envuelva la qué? La yema. Tiempo de cocción. ¿Cuánto? Free minutes. Tres minutos. Sí, cortito. No te importa. Cuatro huevos. Sí, cabo cuatro. Ahí. Ahí. Vamos. Ahí está. Qué clara que la tiene, por favor. Muy bien. Ahora vienen los secretilios. Andá moviéndolo. Porque es clara. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo acá? Dale, vamos. Lo que estoy haciendo es que la clara envuelva la yema. Porque la yema tiene que quedar, ¿cómo? Cruda. Cruda, caliente. Tiene que ser caliente, pero estar fluida. Si yo esto lo voy a cocinar cinco minutos, seis, y la yema queda dura, yo soy un boludad. No tiene clara de agua. A ver, ¿por qué digo? No, en serio, ¿por qué? Porque es lo mismo que hacer un huevo duro. Claro. Metelo, no hagas todo este lío. Lo metelo en agua, lo hace duro y chao. Acá la gracia es que la yema quede, entonces. Cruda. Cruda. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Estás controlando en tu casa tres minutitos? Sí. No van tres minutos todavía, chicos. No, van dos minutos diez. Bien, perfecto. Cronometrame, Alexi, por favor, vos que sos tan atento. Te está mintiendo. ¿Eh? Yo estoy tomando el tiempo, Silvino. Sí, bien. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? No, antes estaban hablando de qué, que vos sos fan de los gatos o de los perros? ¿Es gato? No, yo tengo un gatito en casa, sí. Sí, sí, sí. Pero no le firmé ningún contrato, nada. No, 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 por eso, por eso lo digo. Sí, sí. Es cariñoso el gatito. Miren algo importante, esto se los quiero mostrar, porque vos decís, Ariel, tengo que hacer todo en el momento, no, los huevos polleros podés hacer tres minutos de cocción y los pones en agua fría. Bien. En la cocina clásica se tiene un cuchillito, un cuchillo de oficio, ¿sí? O una tijera. Miren, estas se llaman las barbas de los huevos, ¿se ve acá? Toda esta parte de la clara se emprolija para que quede más lindo. Perfecto. ¿Sí? Ahora vos decís, Ariel, ese huevo va a estar frío. Bueno, puede estar frío porque muchas, muchas veces cuando uno hace los huevos poller, cuando uno hace los huevos poller, los huevos poller se ponen arriba de una ensalada, por ejemplo. Hacés una ensalada, el huevo poller arriba, un pescado acompañado con un huevo poller. La idea es que vos los sacás, los huevitos los sacás y los pones en agua con un poquito de sal. Es para neutralizarle el sabor del aceite. Lo sacás, esto no se enfría, ¿eh? Agua con un poquito, del vinagre, perdón. Lo sacás, le corto las barbas y mirá, yo te quiero mostrar acá. Voy a sacar, me lo sacás. Las barbas se ponen abajo. Miren, ¿ven? Esta es la idea. A ver. ¿Se ve? Sí, sí. No, un éxito. Miren eso. Qué bueno. Este es el huevo poller clásico, tradicional, donde la yema está caliente, porque no es lo mismo una yema fría. Esta yema está caliente, la clara, mirá, totalmente cocida. Qué bueno. Son tres minutos de cocción y esto es muy rico. Le pones un poquito de sal y de más y es rico. ¿Quieren que terminemos la sopa ahora que tenemos el huevo poller? Bueno, vamos a hacerlo. Las barbas. Ahí. Perfecto. Miren, sopa. Tiene la panceta, cebolla, ajo, las arvejas, menta hoy. Procesamos, le pusimos caldo o agua. ¿Quieren ponerle un poquito de crema o no? Y sí. Ponele todo. ¿Le pongo todo? Sí, todo. Bueno, miren. Estas son las salchichitas. Sí, ponelas también. Las salchichas, que son ahumadas, pero podrían ser salchichas de las que comen las tradicionales para el pancho. ¿Las organizamos? Puedo poner, cortarlas en cuartos. Sí. Qué bárbaro. Y es para ver esa novela. ¿Eh? ¿Cuál? Amor, amor, piel naranja. ¿Cómo se llamaba? Amor. Ah, piel naranja. Es piel naranja, creo. ¿No? Claro. ¿Por qué? ¿Por el día? Queremos. Ay. 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 La tierra quiere el agua. Queremos como la tierra quiere el cielo. Queremos como el mar de su mañana. Compren salchichas. Siempre que tengan la garantía que están bien cocidas, bien pausterizadas. Una salchicha ya viene en el recipiente cocida. Después la calentás bien para que no haya problema. Sí. Bueno. Miren, vamos a hacer nuestra receta. A todos los que les gusta con salchichitas, pueden ser cortadas en rodajitas o como quieran. Ponemos en el fondo sorpresas salchichitas. Número dos. ¿Vieron el pan? Sí. Le pueden poner un poquito de miga, lo cortan a lo largo o en rodajitas. Le ponen ajo. No era ajo eso, ¿eh? Un poquito de ajo apenas. Quesito y pasan por el horno para gratinarlo rápidamente. Está bien. Vamos. Mira cómo queda. Ay. Ay, qué lorcito. Se viene. Oh, cómo estamos con la música, ¿eh? Sí. Muy bien, acá, ¿no? Muy romántico. Dios mío, dame un beso en la boca, Chino, por favor. Sí, sí, lo pidió el director, que está mimoso. Ah, mirá. Soy. Chicos, ¿les gusta...? Sí, ponele. ¿La crema? Sí. Ahora es sopa crema. Claro. Es tan simple como decir, sin la crema era sopa de arveja, le puse un poquito de crema, sopa crema de arvejas, panceta, cebollita, ajo ya tiene acá, ¿sí? A último momento, vamos a armarla como la armamos en casa. Dale. Armá la, armá la. Bésame la boca, con tu lágrima de risa, y me pregunta, ¿qué fue de ti? Qué rica, fomita, ideal para oír. So, so, pita. Él es Cristian Castro, dicen que esa canción se la cantó a Rinaldi cuando lo hizo. Sí, es verdad. A mi amigo Daniel, un abrazo muy fuerte. Ahí está. Bien, David. Escuchen. ¿Eh? Gracias, David. También estuvo con Bisbal. Realmente está. Ahora, ahora van a ver que nos va a mandar la foto. Me dijo, recién se comunicó desde España, me dice, Ari, te voy a mandar una foto que estoy con Bisbal. Muy bien. Gracias, David. ¿La gente sigue bailando lentos? La gente sigue bailando lentos, sí, me imagino. Sí. No en el boliche. Muero por eso. Hace mucho que no voy a bailar. Bueno, miren, arvejas, esto lo hacemos así. A ver. Huevo pollo, que este, la yema, acuérdate que es cruda. Ahí. Ahí. Y acá, si les gusta un poquito de queso, apenas, casi nada. Ahí, la tijerita. Ahí. Y una vez que tenemos esto, acá se puede, entonces. Al costado del plato, para que todos disfruten. Sí. La tostada. Ahí, a todas las sopas. Y la sopa de arvejas, panceta y huevo, ¿eh? ¿Qué hizo? ¡Ay, de Rubi! ¡Es Palacio! Muy bien. Che, esto es como, si quieren, como tiene panceta. Sí. Es panceta que yo la cociné, ¿qué hice? La puse sobre un papel absorbente, al microondas, tres minutos. Las tajaditas de panceta ahumadas, ¿se acuerdan que adentro tiene panceta la sopa? Y así queda muy rico. ¡Qué rico! Acordate que cuando vos la cortes ahora, los chicos la corten, se van a ir encontrando. A ver. ¿Ves que? Bueno, ahí no se ve por el color, pero que la yema, ahí está. Muy bueno. Es lo que van a ir viendo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quieren una sopa? Sí, por supuesto. Voy pasando. Sopa de arvejas. Muy bien, vamos pasando, cucharas para los chicos. Tremendo. ¡Qué buena! Perfecto. Gracias. Sopita de arvejas con huevo collero. Hoy entonces abrimos así. ¡Es espectacular! Tenemos las... Ahora voy a ir con vos. Pero espera, Martu, vamos a ver la foto de Rinaldi porque... Ah, ¿tenés fotos? Porque estando limpio se guarda la fotito. A ver. A ver, ¿tenés fotos de Rinaldi? Tengo fotos para que vean que está trabajando, que está ahí juntándose con gente. Son las que le mandó a grita, creo. Sí, a ver. A ver. A ver. ¿Tenés ahí? ¡No! Gracias, David. ¿Estás hablando algo? ¿Estás hablando algo? Ahí fue antes de hacer la nota, dice... Estaba re... Parece Drácula, Ricardo. ¿Qué le está mostrando ahí? Bisbal, que abrió los ojos así, Daniel. Estaba asombrado. Sí, le está mostrando algo. Muy bien, muy bien. Gracias, David. Esa fue antes de hacerle una nota, después que ves que están brindándose, ven las copas abajo. Y bueno, estuvieron... Ay, bueno, ahora está muy sorprendido. Gracias, David. Para mi amigo Daniel, un abrazo muy fuerte. La previa que primero se encontró con Tom Cruise y después con... La Volta. Y después, ahí está con Tom Cruise. ¿Qué pasa, tío? Está muy asombrado. No, es que no duerme. Dice que con tantos famosos... ¿Ves? Ahí está. Qué buena foto. Ahí está. Primero se camufló como fan para verlo bien de cerca. Se le pegó buena onda, ¿no? Después consiguió la nota. Tendría que haberse photoshopeado. Está como padre. A vos también se te rompió el foto. Está muy bien ahí con Tom Cruise. Y me gusta esa foto. Está buenísima. Está muy bien. Muy bien. Che, qué suerte. Bueno, nos va a seguir mandando porque tiene un poco... Miren ahí. Ahí es cuando se encuentra esa. Ya hay mucho aspecto porque lo conocía a Travolta. Yo era muy contento. No sé si vuelve. Ya, ahí ya... Tiene la mandíbula... Como en viaje, ¿no? ¿Qué? Y de boxeador parece. Dice, mirá, ahí está. ¿Ves? Tom me presentó a su amigo Travolta. Parece que hicieron un trío. Pegaron buena a los tres. Bien. Pegaron re buena onda, ¿no? Secretos en la moda. Y a favor, ¿y a Rinaldi que muestren su WhatsApp? Lo mandó él. Ah. Está en línea. No lo puede traer para acá. No lo puede traer para acá. Es que dice en línea. Bueno, no te puedo creer. Y fueron a hacer surf porque Rinaldi... ¿Qué deportiva? ¡Date por mí! Día de playa surf con amigos porque es un trío. Dicen que fue un trío inseparable. No. De la mañana, de la noche, juntos, que hay gente muy macanuda. Qué divertido. Que eran mucha onda. Mucha, mucha onda. Rinaldi dicen que en la tabla de surf hacía maravillas. Increíble. Este es el héroe de las playas de California. Es el héroe. Muy bien. Bueno, volvés. Sí, seguimos tomando sopa nosotros. La verdad que muy bien. Bueno. ¡Ah, bueno! Ay, pero... La pantofa. La están pillando la pantofa. Antes, cuando le dijo estoy en la puerta, mirá él atrás. En el paredón estiándola para ver. Y ahí ya está adentro. Ay, me mueve. Ay, me mueve. Ay, me mueve de la mano. Mirá. No, es que hay mucha onda entre los dos. Muy bien. Mucha onda. Como lo conocen en todo el mundo, Adán. Sí, sí, sí. Como que viaje variadito. Me encanta. La verdad que muy bien. Los felicitamos. Muy grande. Estuvieron paseando por la prisión. La verdad que muy, muy bien. Muy bien. Me encanta. Qué buena que está trajido para esta parte. Es bueno que no pierde la capacidad de asombro. La verdad que me envío. La verdad que muy, muy bien. Muy buen día. Que vuelva. Espectacular. Que vuelva. Ya está. Sí, ya está. Dani. No tendrá alguna con Messi ahora que está en España. Y eso no lo dirá Bernardo Solerga. Creo que va a seguir porque él va y viene. Es como cruzar de Estados Unidos a Europa. Para él le dice que es nada. Con su avión privado. Ay, qué suerte. Veremos. Nos va a seguir manteniendo informados. Creo que la semana próxima tal vez dice que vuelve. Miren. Está bien. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está la sopa, muchachos? Está bien. Bueno, ¿saben qué? Tengo la idea de hacer carne y demás. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vos en la calle de ese disco. ¿Qué querés que cocinemos acá en que mañana? Dale, dale. A la clase rápido. Dale, dale. ¿Qué te gustaría que Ariel te prepare? Un bife de chorizo. ¿Con qué? ¿A la crema? Asado de tira con buena ensalada. Chorizo y bife. Carne asada con fritas. Hola, Ariel. Ayer soñé que me cocinabas un ceviche. ¿Me lo hacés? Canelones a la rocina. Ariel, yo comería un bife de chorizo con papas a la crema. Hola, equipo. Un besito a Paulita también, el camarógrafo. Chipa, por favor. Y chipa guasú. Besitos. Ariel, prepárame un bife a la riojana. Me gustaría que me cocine, ¿sabés qué? Que nunca como porque nadie la hace en la casa a Paulita. Es una cosa que para estos fríos me vendría muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que piden su plato y demás. Se paran ahí en la calle y tienen muy buena onda. Sí, muy buena onda. Sembrós, Gilafaus y todos los que ahí pidieron su plato, muchas, muchas gracias. Muy bien. ¿Cuál vas a hacer? Por lo que piden, vamos a hacer hoy un platazo. Mirá lo que tengo aquí. Wow. Esto es un bife de chorizo. Lo que llamamos bife de chorizo, en realidad es bife de chorizo, bife angosto, todo junto. Esto es el bife. Voy a hacer un bife al horno, al romero asado que queda espectacular. Aparte de hacer el bife, los voy a sorprender con unas papas a la crema de puerro. ¿Sí? ¿Cómo es esto? A la crema de puerro. Y yo lo que puedo hacer es así, agarro un chorrito de aceite, tengo puerros cortaditos finitos, ya que hoy usé panceta para la sopa, me sobró un poquito. Si tenés panceta, la usás y si no, no le pones y chao, no hay drama. Un poquito de panceta. Bien. Ahí. ¿Y puerro lo uso? Los puerros. Ah, bueno. Los puerros se usó la parte clara. ¿Vieron que los puerros son muy verdes? La parte de arriba parece una cebolla de verde o más grande. Sí. Uso la parte clara, verde clarita y la parte blanca. La corto en pedacitos y la cocinamos. También con esta base, si yo le pongo caldo proceso, tengo una sopa de puerro. Le pongo crema, sopa de puerros a la crema. Bien. ¿Sí? Lo de la panceta es un extra, pero queda muy rico. Le da un saborcito a la sopa impresionante. Bien. Puerro, ajo para las papas a la crema. Vamos cocinándolo. Que eso se vaya cocinando para poder armar las papas a la crema. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a hacer, vamos a empezar a armar las papas a la crema. ¿Les parece? Recipiente de cocción que resista el horno. Para comenzar, un recipiente de cocción que resista el horno. Tengo acá, papas. Somos los piratas. Somos los piratas. Somos los piratas. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Hoy con unos chistes espectaculares. ¿De qué son de piratas? Sí, de piratones, digamos. Ah, de piratones. Tienen buenos chistes hoy. Sí, son geniales. Para hacer lo que son piratones en su casa. ¿Tienen más de 10? Sí, sí, tengo un montón. No, 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 no. No, 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 no. Le decía al Sandwich de Miga, el tipo que estaba en todas las fiestas, era un profesor de matemática. Sí. Sí. De 54 años, le manda un mail a la esposa, le dice, quería. Dice, como tenés, éste es genial. ¡Ya! Dice, quería, como tenés 54 años, ya, le pone. ¿Ya? no podés satisfacer ciertas necesidades que tengo así que no sé, dice así que cuando vos le das este mail yo voy a estar con mi secretaria que tiene 18 en un hotel en Cariló, un beso grande Juan Carlos al otro día el tipo abre los mails, un mail de la esposa dice querido Juan Carlos dice el tipo era profesor de matemáticas ¿eso lo dije? sí, es importante esperá, voy a hacer el penetré de algo para la memoria a ver, sí el tipo estaba en una fiesta y le manda a la mujer diciéndole entonces que como ella era ya grande no lo podía satisfacer que se iba con la secretaria a un hotel en Cariló exacto, el tipo recibe un mail también al otro día que decía mi amor, dice te recuerdo que vos también tenés 54 años cuando le das este mail voy a estar con mi profesor de tenis que también tiene 18 le dice y como sos profesor de matemáticas entenderás perfectamente que 18 veces entra más en 54 que 54 en 18 entra tipo el piratón entra el piratón a la librería dice sí, tarjeta de San Valentín que digan para mi único y verdadero amor por favor dice sí, le doy una no, deme 8 por favor querés uno picante, uno laia no, tiene de todo de todo, tenemos de todo el tipo entra a la maternidad con una mujer embarazada a punto de parís tranquilo este todavía sí, todavía estamos tranquilos perfecto entra a la maternidad con una chica embarazada a punto de parís lo para la revolucionista y le dice dígame el nombre de su esposa y dice pa' qué vamos a meter a mi esposa en este pelote esto se encuentran dos amigos dice que no sabés lo que me pasó a ver, espere, espere, espere que le... gracias échale con la voz como carrafera garganta con areca se armó chicos, se armó estamos todos ay, gracias agente, agente de cuando los dos amigos dice no sabes lo que pasó qué te pasó dice iba caminando para mi casa con un terrible dolor de cabeza abre así la puerta a mi mujer con otro dice no, mentira con otro dolor de cabeza era un chiste ay, dice que suerte nos asustamos todos dice es un buen chiste lo voy a hacer en el club dice no sabes lo que me pasó qué pasó iba caminando para mi casa con un terrible dolor de cabeza abro la puerta estaba mi mujer con otro y lo del club le dice nosotros sabíamos todo no te lo queríamos decir no, no, no 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 no, no, no es para los niños más o menos díganle que se vayan chicos por favor váyanse a la puerta a algún lugar donde haya televisores que este es un poco picantón está lloviendo vayan a ver si llueve chicos el tipo se lleva a la niña a la hija a la oficina porque la mujer no sé le dolió la cabeza se la llega a veces pasa a trabajar con el papá y el otro día estaban comiendo a la noche guarda le dice le dice papá adelante la madre así dice papá ¿por qué le decís muñeca a la secretaria? no no dice no lo que pasa es que es una manera de tratar de la gente yo a mis empleados los trato muy bien le digo leí una muñeca dice ah yo pensé que era porque cada vez que le acostabas en el escritorio cerraba los ojos le voy a dar una chance sí el último repien va a repensar bien lo mando a pensar y lo espero con tres chistes perfecto uno tranqui pero bueno otro bastante que soy quiero algo que sea tremendo que diga mañana no salimos que es una bomba atómica perfecto chao chicos uno tranqui pero bueno que sea creativo otro que diga epa y el tercero que diga perfecto me voy a preparar chao chicos no entendí como es el de la muñeca no lo entendí no lo entendí ahí miren vamos a hacer así papas al puerro a la crema con puerro los puerros los cociné con un poquito de panceta si no tenés panceta los puerros y nada más si querés agrandar los puerros puerro y cebolla dale que va los cocinás bien los salteaditos una vez que tenemos todo esto ponemos manteca acá si no me queda otra si quiero que haya pimienta ponerla en este momento pimienta y sal ya le voy a ir poniendo acá la sal que usamos acá en que mañana ya saben cuál es ahora cortas la papa en rodajitas bien ahí que rápido yo estoy mil horas para hacer eso no bueno pero acá tengo un cuchillo chiquito la verdad que con un cuchillo más grande pero no no hay está todo bien cortan las papas vamos voy a hacer esto mira vamos a ponerlas cubriendo cada papa la anterior a la mitad aproximadamente papanata papanata tremendo dicen que es fácil es una papa hacer eso no vuelve no vuelve no vuelve la bonita no no que vuelva yo le doy en mi lugar perfecto ahí está ahí está bueno miren ponen las papitas así yo les voy acá el recipiente desde ya tiene que ser apto para horno para todo atp ahí está divina pensó que van al freezer una está ahora le ponemos un poquito sobre la esto es lo que vas a hacer bien en tu casa sal dale dame la papa un poquito del puerro que rico con la panceta la cebollita no tenía esto tenía puerro ajo y panceta si vos le pusiste cebollita cebollita o cualquier vegetal de hecho podés hacer esto con cebollas y nada más acá ahora entre capa y capa aparte de poner sal pimienta pero muy poquita sal ¿por qué? porque le quiero poner queso rellanito ay si metele si le voy a poner el queso rellanito verónica para la receta de hoy usamos queso rellanito verónica un queso argentino semigraso duro compacto y consistente de baja humedad y color blanco amarillento que se elabora con leche de vaca su proceso de maduración es el más largo de todos los quesos sudamericanos verónica elabora desde hace 90 años productos lácteos sanos y confiables lácteos verónica una verdadera costumbre familiar presente en miles de hogares argentinos verónica sabores que hacen bien ahí está este es el rellanito ahora como vamos a seguir ahí te muestro cómo sigue esto pero acordate que de Musimundo te llevas heladeras led lavarropas notebooks y muchos muchos más con promos de todos los bancos si escuchaste bien tenés promos de todos los bancos en Musimundo encontrá en Musimundo toda la tecnología electrodomésticos y entretenimiento aprovecha todos los días hasta 24 cuotas fijas y en pesos en todos los productos con crédito Musimundo Musimundo parte de tu mundo perfecto chicos algo importante esto es para poder servir más las papas mejor este las papas a la crema si que se acuerdan que yo empecé haciendo recién poniendo las papas una papa otra arriba ahora invierto todo voy desde el otro lado así si ahí se van trabando las papas es para eso entrelazando si entonces vos vas poniendo esto algo que te digo es pueden si quieren ustedes hacerlo simple le van poniendo entre capita un poquito miren de crema y si no tienen crema o no no pueden con crema por alguna situación todo esto lo pueden hacer con un poquito de leche acordate que las papas van a absorber todo esto no es que va a quedar líquido el tiempo de cocción en el horno es de una hora y media te lo aclaro si no quedan crudas porque acá hay una forma de hacerlo más rápido es cortar las papas en rodajas y que se hace se hierven después las armas no queda tan sabroso pero en 20 minutos están listas porque las papas ya están cocidas de acuerdo ustedes conocen al villano si algunos no escucha me encanta si esos son y el viernes van a estar acá el villano el viernes confirmó rompemos todo con el villano el viernes acá bueno ahora te voy a hacer el super bife entonces reitero acá vas con las capas de panceta puerro hasta arriba de todo acuérdense van desparciendo un poquito ahí está miren ahí va muy bien se va poniendo todo esto le ponemos quesito cuidado con la sal un poquito porque si vas a poner también queso y demás si tiene panceta a medir la cantidad chorrito si querés de leche y chorrito de crema hay algo que le queda buenísimo y se los quiero decir que es la nuez moscada si pueden como le ponemos sal y pimienta también un toquecito no mucha ahí mirá nuez moscada ok y esto hay que llegar hasta arriba se llevan al horno se cocinan entonces ya dijimos una hora una hora veinte le clavas un cuchillito si podés levantar las papas que pasa están crudas las papas cuando están cocidas las podés penetrar y sale el cuchillito ahí tenés como la sensibilidad que no estén crocantes que estén bien cocidas las papas de acuerdo si bueno muy bien muy bien y perfecto esto es un bife este es el bife típico de los argentinos vamos a hacer este bife al horno el hueso lo compré a propósito porque sale lo mismo esto te digo no pagás más barato porque está sin hueso ya te lo cobran ok entonces vos vas a la carnicería pedís el bife deshuesado te lo cobran primero está pesado así después te lo cobran y chau no querés le saco toda la grasa hago lo que vos quieras pero te lo cobro tal cual yo voy a aprovechar el hueso para que esto quede realmente rico y que quede más blanco por sabor y porque lo voy a tiernizar con la técnica que te voy a mostrar que normalmente lo hago así cuando tengo tiempo la verdad este bife sin hueso tarda una hora una hora diez con hueso tarda dos horas diez porque el hueso hace que el calor penetre mucho más lentamente y te lo voy a explicar ahora en un segundo por qué tierniza la carne después te chupas los huevos la mañana con los huevos pollés que salían que no salen llegó un momento que dije la verdad que tengo los huevos al plato pero qué le va a hacer bueno hoy quedamos solos ahora vamos a cocinar más tranquilo no hay problema bueno volvimos 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 no sabe lo que es la cucaracha me rompen los huevos señora te lo voy a decir es tremendo me rompen los huesos bueno volvemos retomamos ¿sabe lo que voy a hacer? hay mucha gente que me banca así que no pasa nada un curcio es un curcio yo voy a cocinar esta carne y les quiero decir algo muy importante finalizó el mes de la sopa solidaria con un multitudinario festival abierto y gratuito como te habíamos contado gracias a NOR, Fundación C la red argentina de bancos de alimentos y además siguen las recorridas nocturnas acordate de esto que está buenísimo para que tu hijo sea solidario le tenés que dar el ejemplo las recorridas nocturnas de la Fundación C y los comedores asociados a los bancos de alimentos gracias a todos podés ir con tu chico y que tenga la experiencia de darle de comer a la gente que no tiene siquiera donde vivir así que que tu hijo siga tu ejemplo mira muy bien sopa solidaria es muy muy lindo bueno hagamos el bife después voy a hacer los tomates que hacía mi abuela Lela que son muy están espectaculares y son fáciles no es algo tan típico el tomate al horno vieron se va perdiendo pero está bueno recuperarlo porque realmente queda muy rico un cuchillo para deshuesar si alguien me toma muy bien bueno hagamos lo fácil esto mira porque es simple compras el bife tengo esto me trajeron lo que sería el Roll Roy de la carne la mejor si porque tengo ven un huesito dos tres tres huesos tengo el bife de chorizos donde no hay costillas y este sería el ojo de bife entonces tengo los dos mejores cortes de la vaca acá voy a agarrar con el filo contra las costillas para desperdiciar la menor cantidad posible de carne si acá hay vértebras entonces trato de caer atrás de las ver toco acá están las vértebras trato de caerle justo atrás ahí ven ahí van entrando acá es más fácil porque están las costillas la mano que no sostiene el cuchillo tira para atrás para que se desprenda ahí ahí va esto te lo hace el carnicero lo único que te pido es que le digas dame el hueso claro si ahí está ahí está por favor ahí si te pone mimoso el carnicero no no puede pasar no tenés que ir más yo salí con un carnicero ¿en serio? yo ¿yo qué? ¿a dónde fueron? al asado acá se ve para que veas ahí te muestro este huesito lo vamos a usar todo hay gente fanática que después cuando viene la carne todo bien dice si anda yendo anda yendo servilo porque después lo que quieren que es comer esta carnecita entre los huesos y demás y un par de los huesos es impresionante que rico ahí bien ahí está hueso lo guardo ahí ahora importante ya que estamos le saco todo lo que veo como manchones de mucha grasa los vamos a ir eliminando acá vieron que tiene una cantidad de grasa considerable entonces vamos a refinarla no le voy a sacar toda puedo sacar toda pero toda no en un poquito le vamos a dejar esto acuérdense siempre que pasan con un cuchillo nunca pongan la mano adelante yo acá bajo el ángulo si se llega a ir se va para abajo si no cortas para adelante que no haya nadie adelante se seguridad para no hacerte un tajo innecesario chino este es tajocoso también si este es tajocoso este es tajocoso usted está solo ah está solo por eso si como cambiamos me vuelve loco usted es cambiante como un como el tiempo no se lo recomiendo al negro ay 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 echaron más veces a Pablo Pérez la familia unita a veces lo echaron más veces que a Orión me mando un beso a Renzi somos parientes a Orión muy bien ahí está ahí va ahí me gusta vamos dale vamos fíjate acá la cama del bife vamos a ponerle sal porque si pero más que nada acá estoy buscando otra cosita que largue la sal por presión va a hacer que aparezcan jugos mucho vapor el vapor hace que o la humedad hace que las carnes se ablanden si las cocinas bastante tiempo quedan más tiernas entonces ese vapor le pongo que se yo tengo tomillo claro esto es romero ahí chiquito este es ajo fíjate oh estaba vivo está vivo ahí los reviento así les pongo los dejo con la piel no hay problema te conté que un día quise hacer eso en mi casa y que paso me quedé sin mano no porque con la palma porque hay que tener fuerza después hice con un cuchillo y entendí que era más fácil con el cuchillo también es tremendo sería la ajo es bonito nena es terrible te descuidas con una gomera volteas un dron bueno muy bien no pero mirá esta es la técnica cuando querés picar rápido un ojo lo aplastás le rompes la camisa y lo pelás al toque claro ahí ya le rompió la camisa al unano oh está bien open open it oh please open ¿qué es el capochone completo? unos granitos el capochone tiene mucha pimienta adentro bueno es largo ah mira que bueno ahí está los granitos esa cosa está diva a ver pimienta todo esto va a dar mucho aroma mucho gusto mucho gusto la marco 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 bueno bueno lo atamos y esto en el horno va a ser así horno 160 grados cuanto más fuerte pongo el horno tengo que tener la certeza que la carne es tierna para ver eso tiene que ser un animal chico el animal chico lo puedo ver en los huesos de las costillas tienen que ser no planos y no redonditos algo para fijarse esto en la parrilla puede ir pero prepárense para cocinarlo 5 o 6 horas bueno así que no es no es lo mejor por tiempo pero esto te lo quería mostrar mirá porque a veces decís che me están vendiendo carne de un animal viejo grande cuando más viejo más duro puede ser fijate estos huesitos que tengo acá mirá acá miren ¿se ve este huesito? si esto es un animal chiquito entonces la idea es así si vos tenés una costilla plana es un animal más grande bajás la temperatura del horno y lo cocinás más tiempo con tiempo las carnes se ablandan y humedad ¿por qué le puse la sal todos los condimentos adentro? porque entre el hueso y la carne se va a producir la humedad y ese calor húmedo va a ir ablandando la carne ¿ok? perfecto ¿vamos al horno? dale llévalo Gonzalito ahora voy a llame al dios de la aceleración dos horitas dijiste sí, dos horas con hueso a no ser que te guste muy jugoso en una hora veinte está perfecto acá tengo unos champiñón estos son los de cultivo de criadero los pueden cortar en cuartos así miren estos directamente bueno santiadito se borro ¿no? aceite champiñón y los cocinan bien ¿ok? a estos champiñón les ponen un poquitito de ajo ¿por qué de ajo? sí ahora quiero mostrar esto yo llevo esto miren que simple los champiñón con ajo los cocinan y cuando salen se achican porque son pura agua le agregan perejil champiñón con perejil cebollita salteada por ejemplo quesito queso queso y ya todo tiene aceite de oliva los tomates los vacíes se ven los mezclás mezclás el relleno wait 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 solo los piratas la fiesta de aventura la noche de bailar somos los piratas son los tomates que hacía mi abuela con los champiñón la cebollita un poquito de miga de pan por arriba vamos a llevar al horno se ve miren mirá champiñón perejil cebollita ajo el aceite de oliva y queso de rallar puedo poner al tomate también un poquito de queso y lo rellenás bien esto vos por ahí te estás preguntando che pero como hiciste eso de la formita del tomate vieron que parece un cafecito miga de pan quesito ya tiene el aceite de oliva esto saldamos un cuchillito de oficio el chiquito gracias miren mirá vení si a ver a mi me tira el tomate pero nunca nos jugamos ahora se lo va a tomar ay hago como cortes en triángulo así si cuidado voy para un lado para el otro y llego a la mitad si ves entonces ahí 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 y ahí llego a unir se ve si como una flor la cebollita y después saca la tapita bien baconeta ahí está ahí lo ha ido a hueco lo relleno el chau muy bien bueno a ver dame un explosivo dame algo que sea una bomba bueno no cortito no dame un explosivo perfecto bueno dame el explosivo vamos con el explosivo espectacular saca de chicos todos chicos todos afuera vamos bueno relaciones tramatrimonial cuiki 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 se escuchan las llaves mi marido dice la tipa entonces dice dale rápido escapate por la ventana el tipo sale totalmente de nudo se pone así en la cornicita guarda guarda y ves que en un momento pasan unos maratonistas corriendo viste dice me voy a meter entre los maratonistas para pasar a ser percibido no sabía donde ir el tipo estaba de nudo se pone a correr así no entonces estaban todos corriendo viste y uno lo mira viste que ves que está de nudo dice que hace de nudo dice no lo que pasa es que hace muy bien para la piel mira mira así mira que tenía no y tenía un preservativo puesto y siempre tiene un preservativo puesto dice no solamente cuando llueve bueno nos van a arrancar el día de la televisión nos vamos a quedar sin laburo por culpa de vagoneta bueno vamos los tomates los tomates que rellené 15 minutos al horno si los dejas más tiempo se desarman se deshacen claro ok vamos al horno vení vamos de menor a mayor ahora voy a sacar la carne papas a la crema mirá papas a la crema por Dios que buena mi hoja por Dios tomatitos rellenos estos mi abuela también si no tenían champiñón los hacían con una mezcla de miga de pan miga de pan con cebollita ajo perejil aceite de oliva y dale y esta es la carnecita opa vení 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 ah bueno gracias chino ahí cuchillos hilos se acuerdan que lo habíamos atado ahí simplemente vale la pena pedirle fíjate ah bueno uy 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 tremendo bueno patovica miren esto si mirá eso tremendo quema si esto es lo que te digo que lo dejo acá mirá en esta carne es imprestante mirá lo que es esto hoy nos quedamos a comer hasta que Luis Arasal salga con un fletero o con un cocinero claro guarda guarda mirá lo que es esta carne tierna fíjate como se corta este tuvo dos horas de cocción rosado apenas eh sin problema si mirá mirá lo que es esto espectacular por Dios o sea para empezar es lo que es está para empezar con ese ahí doble dale mirá lo que es esto está muy bueno vieron con el ajito con todo una para Anto que tiene antojos claro que bueno por Dios que barbaridad voy a comprar una damacuana y vuelvo ahí rosadito apenas bien le ponemos un verde que rico ahí si y esto es lo que te quería mostrar las papas a la crema van al plato por ejemplo un plato por ejemplo un plato mirá que bueno por este día gracias plato tomatito torsioncita y por eso decimos que va a pasar ¿le gusta? ¿eh? este es el plato bueno gracias a todos chicos un abrazo un abrazo a la gente les mandamos un gran saludo afectuoso que les hayamos sacado una sonrisa para pasar el mal momento que muchos están viviendo pongan la energía y todo 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 va a ir bien así que bueno esperemos que paren las lluvias y que todo mejor bueno gracias a todos los que hacen el programa por ponerle buena onda buen día Marisa y Esteban ¿cómo andan? bien buen día ¿cómo les va? efectivamente están pasando los argentinos un momento muy difícil muchos argentinos complicados en las zonas de inundaciones de eso vamos a estar hablando en instantes y también aprovecho para mandar un saludo a todos los trabajadores de la televisión en su día es verdad bueno gracias en nombre de todos bueno Ariel muchas gracias informen que hoy es un día especial un abrazo grande nos vemos chau chau chau